¡Pato! ¡Pato! ¡Vamos, Pato! Los delincuentes no paran nunca, solo esperan un tiempo más. Los que miran al cielo no saludan a Dios, solo le piden deseos con dinero. Los argentinos no cambian su mundo, no hacen nada por el que vendrá. Y el mediocre siempre trabaja de algo que nunca le va a terminar de gustar. Matan sus sueños por miedo a no poder, por favor. Los pibes que roban no ganan nada, solo alimentan su apusia rural. Los padres de pibico no educan a nadie, enseñan al pibe modales nomás. Un hombre no se califica, no se sabe que será. El mundo no un gozo pida tu rumbo, la vida no es vida si vas a esperar. El sueño no sueño si no va, por eso es una muerte no es muerte si te hace caer. Los que murieron hizo recordar, no se pudieron, se fueron nomás. No conocían su punto orientino, por eso se fueron sin saludar. No conocían su punto orientino, por eso es una muerte no es muerte si te hace caer. El sueño no sueño si no va, por eso es una muerte no es muerte si te hace caer. El sueño no es muerte si te hace caer. ¡Aguate, Paco! ¡Apá adelante, hace el FOG, el tú mismo que está dando com ustedes. ¡No puede! ¡ブgggg! FIGUENCIA ¡AirmenCubre! ¡ mots, amigos! ¡Apá! ¡Figua!